Haciendo bien las cosas Con una inversión de aproximadamente 12 millones de bolivianos por tercer año consecutivo la Alcaldía de Cochabamba entrega mochilas escolares bajo el eslogan cada año se pone mejor La entrega inició en la unidad educativa José María Santibáñez La Alcaldía entrega las mochilas de manera gratuita Queremos entregar la totalidad de esta mochila escolar que es algo tan esperado y tan querido por los niños y por los papás porque de verdad es una ayuda a la economía de los papás y a la educación de los niños Gracias a este proyecto sorprendente el abandono escolar ha disminuido en un 90% Beneficiar a los niños es construir un mejor país Muy lindo con mejores materiales que ya podemos utilizar Tiene muchos colores, tiene marcadores Y lo más lindo es que el alcalde nos haya dado esta mochila para que nosotros la usemos durante nuestro año escolar Haciendo bien las cosas